Según Circular del Servicio de Impuestos Internos, desde el 1 de enero del año 2023, las comunidades de Agua Potable Rural, APR, deberán pagar IVA. Lo anterior ha generado molestia y preocupación entre las agrupaciones en la región de Los Lagos, mientras que se ha calificado la medida como perjudicial para la economía familiar campesina. Nos parece que es una medida contradictoria. Sabemos que forma parte de una ley que obliga a los servicios, precisamente, a dar impuestos a adoptar en el próximo año la lógica de recaudación fiscal. No obstante, los APR son comunidades sociales, no empresas. Por lo tanto, nos parece una contradicción obligarlos al pago de IVA en medio de una coyuntura económica y, además, generar una suerte de criterio empresarial respecto a comunidades que son absolutamente sociales. Por los perjuicios que conlleva, hubo llamado al gobierno a revertir esta medida antes que perjudique a sectores que necesitan apoyo para su desarrollo y no trabas para su labor. Nosotros hemos oficiado ya al Ministerio de Obras Públicas y nos hemos reunido con las comunidades de APR de la provincia de Osorno para escucharlos dar cuenta, además de que esto podría revertirse y que es tan importante, la articulación del gobierno para generar una medida distinta, una medida entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Obras Públicas que genere precisamente la exención de IVA y, obviamente, una legislación distinta que los lidere para siempre, desde pagos de impuestos científicos a las comunidades de APR como comunidades sociales, que trabaja por la comunidad en torno al suministro de un vital elemento como el Senado. La medida del Servicio de Impuestos Internos se basa en la Ley 21.420 de Exenciones Tributarias publicada en el Diario Oficial en febrero del año 2022, que ahora deja efectos a pago de IVA a servicios como los APR por sus actividades de captación, tratamiento y distribución del agua. El cobro se comunicó esta semana y sería efectivo el próximo mes.